¿Qué hallo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Ciudad de México con un invitado muy especial. Alfonso Herrera, ¿cómo estás? Bien. Oye, gracias que te viniste de pisa y corre. No, hombre, gracias por aceptar la invitación y de verdad un gusto estar aquí. No, igualmente. Que te aventaste un podcast de siete horas. Sí. Me dijiste que tengo los ojos todos rojos. Tienes los ojos rojos. Entonces, yo atribuyo definitivamente que hay trabajo. Entonces, de verdad, te agradezco profundamente. Lo tomaré como un cumplido, hermano. Lo es, lo es. Lo es. Y es un agradecimiento. No, hombre, de verdad, para mí es un gusto estar aquí. Ahorita, antes de empezar, estábamos hablando un poco del fútbol. Eres futbolero. Me encanta. Sí. Me encanta el fútbol. Vi en una entrevista, no me voy a equivocar, porque estoy seguro que es tú que habías dicho que uno de tus mayores lamentos era haber ido a las chivas de morro, ¿o no? No, 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 no. No. Este, yo, en realidad, yo viví muchos años en Guadalajara. Y yo vivía atrás del Club Atachapalita. Ok. Bueno, mi madre todavía creo que vive ahí todavía. Este, vive por ahí. Entonces, yo le tengo como mucho cariño al Atlas, en realidad. Pero mi equipo de acá son los Pumas. Los Pumas. Sí. ¿Y eras hincha estando en Guadalajara del Atlas o de qué eras? Lo que pasa es que jugué en inferiores. Ok. De chiquitillo, de cuando tenía siete, ocho años. ¿Y de qué jugabas? De defensa, de niño. De tú, vete para allá. Tú nada más defiende. Y ahorita, este, cuando podía jugar, porque ahora sí que el famoso, me lastimé la rodilla. Sí. Este, a veces jugaba de medio, por la banda izquierda. Pero ya no juegas. Ya no puedo. ¿Por la rodilla? Por la rodilla. ¿Y cuándo te la lastimaste? ¿Hace cuánto? Es que yo jugaba en una liga en la Jusco. Y yo solito, este, se me salió, se me botó la rodilla. ¿Era fútbol rápido o algo así? No, fútbol once. Y pues, yo creo que ya es, que ya es la edad, maestro. Ya, ya. Sí. No es lo mismo los tres mosqueteros. Digo, bueno, ¿hace cuánto fue esto? ¿Hace, hace...? Cuando me troné la rodilla, dos mil quince. Ok. Y después, más o menos, como que me empecé a, empecé a fortalecer la rodilla, la, perdón, el cuadríceps. Y más o menos, empecé otra vez a jugar ya con rodillera. Y hace poco, volví a jugar fútbol y me volví a lastimar. Entonces, en definitiva, una vez fui con un doctor y me dijo... ¿Pero no tienes ligamentos ahorita o...? No tengo ligamento cruzado. Ya, pues está cabrón. Y no tengo menisco. Ok. Bueno, tengo una ligera lesión en el menisco, pero una vez fui con un doctor y me dijo... Oye, Alfonso, ¿para qué te quieres superar? Yo es que quiero jugar fútbol. ¿Y eres futbolista? Me cayó. Le doy toda la razón. O sea, me cayó. Me dijo, ¿por qué no mejor te compras un traje de baño y te pones a nadar? O haces otro tipo de deporte. Sí. Fíjate que ahora yo vengo llegando de Suecia y me fui con tres amigos. Nos fuimos de viaje, pero son amigos que son mucho más grandes que yo. O sea, todos son cuarentones, casi cincuentones. Y nos echamos un partido de fútbol. Y estaba platicando con uno de mis amigos que se llama Flip Tamés. De hecho, era guitarrista de una banda que se llamaba Jumbo. Ya. ¿De Monterrey? De Monterrey, sí. Y él me decía, pues yo nada más ya le dije a mi esposa, yo estoy preparado para el día en el que me llegue la lesión. Porque el vato juega todos los sábados fútbol. Para que me llegue la lesión y ahí voy a dejar mi carrera de futbolista. Pero hasta la fecha sigue jugando bastante bien. Pues nada más que se ponga. A sus cuarenta y nueve años. Pues nada más que se siga poniendo rodilleras. Eso es todo. Nada más. ¿Y antes de tu lesión jugabas? Jugaba, pero jugaba y cascareaba. Y desde que tengo uso de razón en Guadalajara, pues literal, estábamos en la cancha, jugábamos en el parque, jugábamos en la calle. Entonces, literal, hasta que se iba la luz. Cuando ya dejabas de ver el balón. Ya, sí. Ya era a sus casas. Pero bueno, la razón por la que estamos aquí en Ciudad de México es porque ahorita que está saliendo el episodio, me imagino que ya se está estrenando la película que se llama Que Viva México. Se va a estrenar. Se estrena el 16 de noviembre en la plataforma de Netflix. Sí, este capítulo yo creo que va a salir por esas fechas. O sea, lo vamos a acabar programando. Primero que nada, felicidades. Muchas gracias. Ayer nos aventamos la película. Sé que todavía no es el corte final. Me tocó ver como un corte extendido. Que me gustó ver ese, como me gusta mucho el proceso, me gustó ver ese corte un poco más extendido y también el no ver la película terminada porque me hizo entender cómo funcionan muchas cosas de la edición y de la postproducción de la película. Sí, creo que he visto un corte bastante en bruto todavía. Y extendido. Exacto. Pero la película es muy buena. Sí, muchas gracias. Pues es que es Luis Estrada. Sí. Yo digo que en el cine mexicano debería de haber un género que se llame Luis Estrada porque es parte ya de la cultura de lo que somos como mexicanos. Claro. Y él lo va a negar y lo niega y cada vez que se lo digo, yo le digo, es que tú has creado cambios políticos muy importantes en el país. Y me dicen, no, 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 Poncho, ¿cómo crees? Tú estás loco. Yo, 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 por supuesto que no hago eso. Pero bueno, al final de cuentas es el peso que tiene este señor en este país. Y está haciendo una especie de formato. Digo, tiene el presidente de la dictadura perfecta. ¿Qué otra película tiene de índole así? La Ley de Herodes. Está La Ley de Herodes. Eso también es. Que fue más o menos en el sexenio de Cedillo. Está Un mundo maravilloso. Está El infierno, La dictadura perfecta. Y esta película. Pero bueno, esas son las películas por las cuales él se le conoce. Pero tiene grandes películas como es Ámbar, como es Camilo Largo a Tijuana. Es un director fuera de serie. Y en esta película en específico, tu involucramiento, aparte obviamente de ser el protagónico, ¿en qué más fue? Ya tienes una relación de más tiempo con él. ¿Cómo fue tanto acercamiento al personaje y tu involucramiento en otros aspectos de la película? Yo conocí a Luis en 2014 cuando me invita a participar en La dictadura perfecta. Yo hice casting para La dictadura, me invita, hacemos esa película y bueno, yo le agradezco profundamente a Luis que me haya vuelto a invitar. Y siempre se lo digo, yo si hay una película de Luis Estrada, pelearé con todas mis fuerzas para poder estar en un proyecto de él. Porque lo admiro mucho y en 2020 me invita a leer esta película, que la íbamos a hacer en 2021, me parece. En 2021 la íbamos a hacer, pero se nos atravesó la pandemia, entonces tuvimos que esperar. Y este proyecto ya tenía varios años cocinándose, ¿no? Y me mandó mucha información Luis, tanto a Damián como a mí, para más o menos involucrarnos de qué iba esta película. Y a grandes rasgos es, como dirá Octavio Paz, un mexicano tiene dos opciones en la vida, chingar o ser chingado. Y de eso va esta película. Y pues creo que lo retrata bastante bien. Sí, de un punto bastante imparcial en el sentido de que todo mundo sale criticado, por así decirlo. O sea, todos los sectores, todos los arquetipos acaban siendo, pues sí, burlados. Sí, sí, sí. Y lo que hace increíblemente Luis es, toma tres pilares que son fundamentales en la sociedad mexicana, que es el gobierno, el clero y la familia. Aunado a que nosotros hoy en día estamos en una guerra por todos lados, ¿no? O sea, y no solamente en México, sino tú ves las redes sociales, tú ves lo que está pasando en otras partes del mundo y literal estamos en un conflicto total. Más las redes sociales, que es una santa inquisición donde tú plasmas una idea y es complejo, ¿no? Entonces Luis, de una manera muy inteligente, muy ácida, muy astuta, propone esta historia. Que, bueno, me da muchísimo gusto que la hayas disfrutado y que la hayan disfrutado, ¿no? Sí, la neta, muchas felicidades estuvo bastante chingona y invitamos a la gente a que se dé la vuelta. A que la vean, ¿no? A ver la película. ¿Cuándo empezó tu interés por involucrarte en proyectos distintos a los que en un principio te hicieron conocidos? Vi en una entrevista que hablabas mucho sobre el tema de hacer carrera. ¿Cuándo fue en donde empezaste a escoger proyectos distintos a los que empezaste? Fue con Luis. Ok. Curiosamente fue con Luis Estrada. Yo en 2014 iba a hacer un proyecto de televisión y de repente me llegó un casting. Y era una película de Luis Estrada. Era, en ese momento se llamaba La Verdad Sospechosa, que después se llamó La Dictadura Perfecta. Y yo dije, vi el casting y dije, no, o sea, nunca me voy a quedar en una película de Luis Estrada. Pero bueno, fui, hice el casting, me hizo el casting Sandra Becker y me mandan el personaje del productor y me mandan el personaje del reportero, que lo acabó haciendo Osvaldo Benavides. Ok. ¿Esto fue en La Dictadura Perfecta? Esto fue La Dictadura Perfecta. Y pues bueno, al final de cuentas yo hice los dos castings, por error, porque yo estudié los dos y cuando hice el casting me hice los dos y pues bueno, al final de cuentas le gustó más el productor a Luis. Y ahí fue como, primero que nada, como decir, ok, tengo que poner un freno en mano porque yo quiero tener una carrera longeva, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y para hacer eso es simple y sencillamente tomar decisiones que vayan acorde a lo que yo quiero, no lo que los demás quieran. Claro. Y al final de cuentas ahí empezó. Pero ya habías empezado con una experimentación, estabas en Ad Geo, ¿no? Hiciste programas en, se llamaba La Ciencia de lo Absurdo. Sí. Hiciste dos, ¿no? Sí, hice La Ciencia de lo Absurdo, que fue un caballito de batalla, estaba filmando en Colombia una serie y la gente de Fox me dice, oye, ¿te gustaría hacer un programa de televisión? Son diez capítulos, no, eran trece capítulos. Ok. Y yo dije, claro, los voy a hacer en el tiempo libre. Y de repente este proyecto se convirtió en una cosa gigante, ¿no? Me acuerdo que cuando fue la pandemia muchos papás por redes sociales me decían, es que esto se los pongo a mis hijos, se cagan de la risa y al mismo tiempo aprenden de física y química. Yo aprendí muchísimos conceptos de física y química que quedaron ahí como entre hilos, ¿no? De, 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 en la escuela. Y fue difícil para ti específicamente este rol. Hiciste dos programas, ¿no? Con Ad Geo o solamente fue uno. Con Ad Geo hice Super Cerebros. Super Cerebros, era el otro. Que era un, era como un programa de concursos donde tomaban a gente de toda América Latina que tenía capacidades extraordinarias y los ponían a competir. Ok. Chicos de Argentina, de Chile, de México y, y, y la ciencia era lo absurdo. ¿Y la preparación para esto fue? O sea, ¿te, te brifiaban, por ejemplo, de los temas? ¿Estudiabas? Pues, no, no soy tan burro, ¿eh? No soy tan burro, entiendo conceptos de, de física y química elementales. Sí, claro. Y al mismo tiempo cuando había, este, cuando había que prepararse un poco más, digo, la, ¿cómo se llama? La capsaicina. ¿Qué es la capsaicina, no? Bueno, pues, es la, la, la substancia que hace que te pique algo. Entonces, eso, cosas así. Sí. Entonces, te vas brifeando y vas estudiando y cuando te llegan los capítulos, pues, tienes que ir leyendo y haciendo como tus anotaciones. Decir, a ver, esto está un poco complejo, vamos a investigar. Y así. Sí, sí. Aparte, digo, tengo entendido también que te gusta mucho la aviación, ¿no? Ajá. Y de hecho, querías estudiar aviación. Eso dice mucho de ti, porque el perfil de la persona que se interesa en la aviación es un, es un perfil bastante específico de, pues, incluso de, de, de buscar un aprendizaje que a lo mejor no es muy comercial, ¿no? Sí. A mí me encantan los aviones. Desde que tengo uso de razón, mi madre vivía en Guadalajara, mi padre vivía en México. Entonces, constantemente eran vuelos y estos aeropuertos, que yo los consideraba como no lugares, o lugares donde conseguías todo y eran lugares muy prácticos, eran lugares que me encantaban. Y yo, en realidad, quería estudiar aviación. Cuando tenía como 15 años, mi padre me dice, pues, bueno, vámonos a vivir a San Antonio, porque ahí hay una escuela de aviación para que tú hagas toda la secundaria y preparatoria. Te quedes allá en, en San Antonio y tú puedas cursar la aviación, este, el, la carrera de aviación. Regresé, regresamos a Ciudad de México ya después de ver las escuelas y no nos dieron los papeles a tiempo y nos tuvimos que quedar en Ciudad de México. Ok, y no sabía eso. Yo sabía que habías vivido en Guadalajara, te fuiste a Ciudad de México con tu papá. Con mi padre. No sabía de ese inter en donde fuiste a San Antonio. Fuimos a San Antonio, vimos escuelas, ya me habían aceptado en una. Me regreso a México, mando después mi solicitud para la escuela de aviación, me aceptan. Y de repente estaba haciendo unos talleres de teatro y en estos talleres de teatro estaba Jimena Zariñana. Y Jimena Zariñana nos invita a todos los del taller de teatro, porque ella también estaba ahí, a hacer unas audiciones para una película que se llamaba Romance en la Plaza, que después se llamó Amarte de Huele. Y ahí fue donde inicié como el juego, ¿no? Vamos a un casting, a ver si me quedo. Pero este taller, ¿cómo surgió? O sea, ¿cómo entró la conexión? Era un taller de la escuela. Era un taller de la escuela. Estabas estudiando una escuela y se abrió un taller en donde estaba Jimena Zariñana. En ese taller estaba Jimena Zariñana y me acuerdo que estábamos montando una obra, eran las brujas de Salem. Estaba Jimena Zariñana, estaba Chema de Tavira, estaba Andrea Damián, tu servidor. O sea, habíamos muchos que después nos dedicamos a eso. Fue muy, muy, muy interesante. ¿Y esta escuela tenía un giro en específico al arte? Humanista. Era humanista. Era tremendamente humanista. Porque he platicado con Jimena de sus estudios y me contó que era un, pues es un giro distinto a la educación. Sí. Generalmente todos los que estaban en esa escuela se dedicaron mucho más a las humanidades, ¿no? Ok. Y me jalaron. Me jalaron y, bueno, Jimena me invita a este casting. Hago este casting. Me invitan, me dicen que me quedo en la película. Y en esa película estaba Pedro Damián, que es, él interpretaba al padre de Marta y Gareda en esa película. Me ve y me dice, oye, ¿no te gustaría hacer un casting para una telenovela? Y le digo, qué pierdo, ¿no? Pues voy a Televisa, conozco los foros, no me voy a quedar. Voy, hago el casting y me quedo en una novela. Termino esa novela. ¿Esa fue la de clase 406? Clase 406. Termino esa novela. Y después me dice, Pedro, oye, fíjate que después voy a hacer otro proyecto que es Rebelde, ¿no? Sí. Pero a ver, antes de entrar a Rebelde, vamos a quedarnos con el fenómeno que fue Amarte Duele. Ahorita es una película de culto, es una película muy grande. Este, no sé, la dirigió Fernando Sariñana esa. Sariñana, sí. Ya tenía más películas en su repertorio. ¿Cómo viviste tú ese fenómeno? ¿Fue un hit instantáneo o se hizo película de culto conforme avanzó? Pues como yo la viví, o sea, en mi experiencia fue, yo me acuerdo que alguna vez fui con mi padre a una sala, a un cine en el sur de la ciudad, y fuimos. Y para mí era muy interesante como estar en una sala llena, viendo una película mexicana, y que estuviera a tope, ¿no? Fue una película que tuvo mucho éxito. Y después, conforme fueron pasando los años, pues nos dimos cuenta de que seguía impactando a las generaciones. Y hasta la fecha te la sigues topando un domingo cualquiera en el Canal 2. Sí. ¿Te siguen referenciándote algo de esa película? Digo, me imagino que con Rebelde también te pasa. Sí, claro, se burlan de mis chinos güeros, y también se burlan de que por qué la maté. Sí. Es el famoso, por qué la mataste, ¿no? Entonces después de ahí haces clase 406, que él también le va bien. Sí, le va bien. Es una novela que duró como año, año dos meses al aire. Después para, y Pedro también me hace una invitación para Rebelde. Y bueno, ya de ahí, ya las humanidades me agarraron. Pero a ver, empiezas con Amarte Duele, y antes de eso estabas en este taller de teatro. Pero antes de eso, ¿había algún precedente? Nada. O sea, ¿cuánto tiempo tenías cuando empezaste a actuar en Amarte Duele? O sea, el primer día de grabación, ¿cuánto tiempo tenías de haber empezado por primera vez a subirte en un escenario? Yo estaba en estos talleres de teatro, y estuve en estos talleres de teatro durante dos años y medio, pero yo lo hacía porque me gustaba, porque era un juego. Siempre pensando en aviación. Sí, y cuando terminé la película de Amarte Duele, dije, bueno, termino la película y me voy a estudiar aviación. Y después terminé la novela de clase 406, dije, bueno, termino la novela y me voy a estudiar aviación. Termino clase, y Pedro Ramírez me dice, nada más aguántame, porque quiero hacer otro proyecto. Y le dije, no, Pedro, ya me quiero ir a estudiar. Ya me quiero ir a estudiar, ya, chao, ya, se acabó. Y este, y lo aguanto ocho meses, y después surge esta invitación para ser rebelde. Y bueno, como te dije ya, todo lo demás fue historia, ¿no? ¿Qué es lo que te atraía de la aviación? ¿Qué te atrae hasta la fecha de la aviación? ¿Qué es lo que te gusta? Eso, ¿no? Que yo vivía en Guadalajara y vivía en México. Entonces, generalmente siempre hacía estos trayectos. Y desde que era niño viajaba solo, y me generaban mucha emoción. Primero que nada, ir a ver a mi familia. Entonces, como que el ritual de ir al aeropuerto, subirte al avión, viajar, era mucha adrenalina. Entonces, yo creo que ahí empezó el gusto por los aviones. Y los espacios, ¿no? Los aeropuertos son como no lugares. Son lugares donde convive mucha gente por un momento, que pueden ser de todas las nacionalidades. Son lugares muy prácticos, porque puedes conseguir desde una almohada, un perfume, hasta una comida. Y son lugares muy prácticos, ¿no? Y yo me considero una persona bastante práctica. Y ahí fue donde surgió. Y hasta la fecha me encantan los aviones. Me fascinan. ¿Sientes que la fama y la popularidad te arruinaron un poco ese elemento de los aeropuertos? No. Porque no es como que te puedes ir a una… O sea, no va a ser la misma experiencia, ¿no? Yo siempre digo que depende de lo que traes en la cabeza es lo que atraes. Ok. Y siempre pongo el ejemplo de… Si te digo en este momento que no piensas en un elefante morado, vas a pensar en un elefante morado. Y si tú estás constantemente afuera pensando en cosas raras, pues automáticamente. Entonces, yo me manejo con mucha tranquilidad en aeropuertos, lugares públicos, con mis hijos. No tengo ningún problema. ¿Y hasta la fecha has hecho algo de estudio de aviación? ¿Has volado? Un flight simulator. Ok. Certificado en flight sim… ¿Te acuerdas de los flight simulators? Sí, sí. Los tenía todos. ¿Y sigue siendo como un bucket list en tu…? No, ya se desmujó. Ya lo superaste. Ya tengo casi… Como la carrera del futbolista y ya la… Aparte, pues ya tengo dos hijos, tengo que ponerme a trabajar, ya no… Ya hay que… Sí. Hay que chingarle. Sí. Pues sí, ¿no? Y cu. Entonces sales de clase 406, te hacen la invitación de Rebelde, pero tenía también este twist de que iba a ser una banda. Ahí ya sabías que… Pedro Damián me dice… Le mando un abrazo a Pedro. Pedro me dice, Poncho, vamos a hacer este proyecto, pero hay una banda. Solamente tres discos, haz tres discos. Y le dije, Pedro, yo… Solo tres. Ahí había un precedente. Haz solo tres. ¿De tú cantando o no? Pues… Pues en… ¿En teatro? ¿Musicales o algo así? Pues no mucho máster. Ok. Este… Y… Y Pedro me invita a este proyecto y me dice que era solamente tres discos. Solamente quería que hiciera tres discos. Y le dije, bueno, va, vámonos. Pero yo entré a Rebelde porque me gustaba el proyecto, porque me gustaba actuar, porque era una novela que había sido un éxito en Argentina y creo que podía ser algo interesante. Y… Y después, pues eso se volvió algo gigante, gigantesco. Y muchas veces el grupo completamente sobrepasó el proyecto televisivo, ¿no? Hicimos giras en Colombia, en Serbia. O sea, yo tengo imágenes en Belgrado, en un estadio de 45 mil personas. Y yo decía, es que esto no puede ser… O en Rumanía, ¿no? En Bucarest, 50 mil personas. Y yo decía, es que esto es inimaginable. Claro. Y hasta la fecha, ¿no? Han tratado de replicar este proyecto con gran éxito. Y ahí está, ¿no? También esta plataforma lanzó Rebelde con mucho éxito. Y es algo que sigue dando de qué hablar. En Argentina también pegó tan cabrón. Yo no sabía que era argentino el proyecto hasta que te escuché diciendo que el primer día de grabación que grabaron en Monterrey, el primer día, si no me equivoco, todavía no habían firmado, pagado los derechos, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un taller, todos los actores, y fue un taller como de dos semanas para conocernos, para empezar a… pues sí, a ver cómo iban a ser los personajes, etcétera. Y Pedro, como cuatro días antes de irnos a filmar a Monterrey, nos dice, pues, no sabemos qué va a pasar. Televisa no había pagado a los argentinos, en este caso a Cris Morena, a Jair Dori, el dinero, porque al final de cuentas este proyecto es una franquicia. No les habían pagado y estuvo a punto de no hacerse, porque yo intuyo que Televisa no confiaba en que esto podía ser un éxito. Y después Televisa pagó y nos fuimos a hacer los primeros capítulos a Monterrey. ¿Y ya había en otros países rebelde cuando llegó a México o solamente en Argentina? No, solamente se había hecho en Argentina y… O sea, fue el primer experimento de franquiciarlo. Sí, exactamente. Y después se hizo en la India, se hizo en España, se hizo en Brasil. Yo no sabía eso. Netflix lo hizo. Sí. Estamos, perdón, estamos en la casa de Netflix. Este, y sigue siendo un éxito. Digo, también ahora entiendo por qué la banda se llama RBD, ¿no? Me imagino que tiene que ver con algo que… para no usar el nombre rebelde. Pues más bien yo creo que fue por rebelde y tratar de acotarlo, ¿no? Ok. Fíjate que mi primer concierto mío fue un concierto de RBD. En Parque Fundidora. Fue en el Auditorio Coca-Cola, que ya no existe en Monterrey. Yo habré tenido, por no sé, 15 años, 14 años, 13 años. Acabas de hacer sentir muy viejo. Yo me acuerdo cuando iba al Parque Fundidora y era un lugar precioso cuando íbamos a dar conciertos porque me acuerdo que había como una explanada verde. Sí. Era precioso. Digo, creo que el Auditorio Coca-Cola, es que no estoy seguro ni siquiera dónde estaba. Más bien, ¿no habrá sido un concierto de radio? No, era de RBD, estoy seguro. Porque me acuerdo perfectamente que se me ocurrió ponerme tachones de... Muchas gracias. Se me ocurrió ponerme tachones de zapatos, entonces traía jeans y tachones. Y me acuerdo que había ido con mi mamá y con mi hermana chica y estábamos sentados y me acuerdo estar caminando con tachones. No sé por qué traía tachones. O sea, tacos de fútbol. Sí, es que era... Sí, 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 sí. En montárseles de tachones, pero sí tacos. Porque era creo que la época de los Total Nighty. ¿Te acuerdas de esos tachones o tacos? Ya, ya, ya. Sí. Y había como un híbrido, se estaba empezando a usar como también un accesorio para... En la vestimenta normal. Pero que eran en realidad como los que eran más planitos. No, porque yo nada más tenía unos. Entonces yo usé los que tenían tacos. O sea, dijiste a huevo, estos me los voy a poner, los voy a usar para todos lados, ¿sí? Pues sí. A mí me pasó eso con los Tempo. Ok. No voy a usar un comercial, pero con los Tempo. A mí me encantaban los Tempo. Y salió como una gama lisa, ¿no? Era un tenis muy limpio. Adidas también sacó unos, los Zamba, que son de fútbol de sala, que también tienen la suela... Que ya hasta hicieron colaboraciones y guachaguara. Te venden este proyecto. Me imagino que había expectativas altas. A lo mejor no de Televisa, porque ejercitaron un poquito en invertirle lana. Pero, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de lo grande que estaba haciendo esto? ¿Desde un principio o cuándo fue algún evento que tú hayas dicho, ay cabrón, esto está muy... La primera vez que salimos al extranjero, el primer concierto que dimos fuera fue en Medellín. Y me acuerdo que llegamos en la camioneta y dijimos, bueno, va a ser un estadio grande o algo... Digo, no sé, algo bueno, ¿no? Algo decente, por así decirlo. Y de repente llegamos y eran 50 mil personas. Y en ese momento nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué es esto? Porque nosotros teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo en México. Pero salir a Colombia y de repente ver eso y dijimos, wow, bueno, pues igual y el Medellín está increíble y les gusta mucho. Y luego nos fuimos a Cali. Igual. Y luego fuimos a Bogotá. Igual. Y luego regresábamos a grabar la novela y dimos conciertos después, creo que en Puerto Rico, igual. Ahora en estadios. Y no lo podíamos creer. Lo que sí fue es que fue un proceso muy arduo de trabajo, muy arduo. Porque mientras grabábamos la novela, extremadamente arduo, yo diría. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque nos agarraron chavos. Ok. Nos agarraron muy chavos. Es más, para los... ¿Qué edad tenías ahí? Teníamos como 20, 21 más o menos. Cuando estábamos nosotros haciendo la novela, y esto es algo muy interesante porque si revisitan los capítulos, en la novela había como un parque central donde estaba como el logo de la escuela. Y habían unos lockers en la parte de abajo y al lado había un cuarto. Ese cuarto no había nada. Habían unas literas. Ok. Porque acabábamos tan madreados... Que se dormían ahí. Que acabamos, o sea, veníamos de la gira y veníamos directamente a grabar. Y decíamos... Ay, cabrón. O sea, yo... O sea, grabábamos de lunes a viernes, viajábamos viernes, dábamos concierto viernes, sábado, domingo, y regresábamos lunes a grabar. ¿Cómo vamos? Un año y medio. ¿Cuándo empieza la banda? O sea, ¿la novela cuántas temporadas lleva cuando empieza la banda? La novela empieza en 2004. En 2004, empiezan a haber como medio conciertos de radio y después la... cuando termina la novela que fue más o menos 2006, la banda continúa. Pero en el Inter, mientras seguíamos grabando la novela, hicimos conciertos en Estados Unidos. Dimos una gira por todos los Estados Unidos mientras grabamos la novela. También cuando estábamos haciendo gira en Sudamérica, seguíamos grabando la novela. Cuando visitamos Brasil por primera vez, seguíamos grabando la novela. O sea, regresaban a grabar y ahí dormían. O sea, era casi 24-7. Estaba cabrón. ¿Y cuánto duró ese estilo de vida? Como un año y medio. ¡Órale! La novela giras como un año y medio. ¿Y cómo recuerdas ahorita esa etapa? ¿Lo ves como borroso? Joder. No, fue increíble porque me encanta viajar. Conocí muchísimo. Tuvimos la posibilidad de ir, de viajar, de conocer. Conocimos al presidente de Brasil. Ok. O sea, estábamos... Algo que hacíamos mucho era... Bueno, esto ya fue cuando no estábamos haciendo las novelas. Esto ya era como eran los conciertos. Solamente los conciertos. Pero sí fue una cosa bastante ardua. Muy complejo, muy complejo. Por eso digo que nos agarraron chavos. Me hubiera gustado tener un poquito más de experiencia en ese momento para haber arreglado los... Para no trabajar un poco los horarios. Pues por lo menos los contratos. Ya, ok. Va a ser un poco autogol, perdón. Pero una vez llegaron y me dijeron, oigan, ¿qué recomendación le darías a los chicos de la nueva generación de Rebelde para Netflix? Y yo les dije, pues nada más chequen sus contratos bien. Con eso. Perdón. Y ahí tenías... ¿Tenías quién los asesoraba? O sea, ¿quién... En ese tema quién te ayudaba con... Con contratos? Pues... Pues... Un poco... Mi familia nunca se dedicó al espectáculo. Vaya, mi madre se dedicó a estudiar biblioteconomía. Mi padre, este... Odontólogo. Empresario. Y pues no tienen absolutamente nada de idea. Entonces, este... Un poco la familia, ¿no? Como... Tenías un tío... Vamos a revisar los contratos, este... Contactos nuestros y... Eran... Sí. Eran... Cosa... Cosa delicada. Tu papá hizo un... Un... Que era una fórmula para prevenir caries, ¿no? Sí. Mi papá, este... Era... Era odontólogo. Era odontólogo. Y él hizo como una... Una fórmula que tiene flúor. Y esa fórmula se la daban a las mujeres... A las mamás que estaban lactando y a los niños que en... En el proceso de lactancia. Para fortalecer los... Los huesos y los dientes. Este... Y eso acabó siendo su empresa. Eso acabó siendo su empresa. Y se acabó retirando, o sea... Le fue muy bien. Se retiró a los 50 años. ¡Qué chingos! Ojalá. Sí. De quien fuera mi padre, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento empezó a desarrollar esa fórmula? ¿Desde que empezó? ¿Se empezó a dar cuenta? ¿Lo probaba contigo? No lo tengo... Yo fui el conejillo de Indias. Ok. Yo fui el conejillo de Indias de ese producto y... Y hasta la fecha no tengo ni una caries. Sí. Creo que lo que acabó pasando es que muchas multinacionales se juntaron, compraron la patente... Y la guardaron. Ok. Al final de cuentas, pues ellos viven de las caries dentales. Ya. ¡Órale! ¡Qué cabrón! Y esa fórmula entonces ahorita ya no está disponible. Digo, la podrías hacer, ¿verdad? Pero... No, creo que ya hay... Creo... Creo... Sí. Creo que hay... Creo que alguna vez me topé en una farmacia con... Con esas... Con esas gotas y con esa fórmula. O sea, compraron la patente. Ajá. Para que no les quiten el negocio de caries. Sí. ¡Qué cabrón! Y... Y tú lo tomaste hasta... ¿Qué edad? O sea, ¿cómo se ponía? Lo que pasa es que mi padre primero empezó... Primero hizo como unos enjuagatorios. Y después esos enjuagatorios los saltó creo que a tabletas. Ok. No, miento. Primero hizo unos enjuagatorios, después hizo unas gotas. Y después de las gotas, que fue... Le fue muy bien. Empezó a hacer... A sacar como pastillas, ¿no? Que también tenían como una... Una dosis de flúor específica. Y... Y después, pues bueno, ya. Se juntaron estas transnacionales y... Y desapareció en esa fórmula. No. Increíble. A mí me hubiera quedado bastante bien en esa fórmula porque es una persona muy cariosa. De hecho, tenía rato sin ir al dentista y fui... Hace como tres meses y rompí mi récord de caries. ¿Cuántas? Eran como nueve, güey. Tengo un chingo de caries. No es algo que estoy orgulloso. Afortunadamente no estoy en dolor constante. Pero a lo mejor hubiera quedado bien también ser el conejillo de indios. Pues a mí me fue bastante bien. Porque sí probé los enjuagatorios, probé la fórmula esta y... Lo que sea de cada quien, honor a quien honor merece. Regresando a la cronología, ¿cuándo termina Rebelde? ¿Cuándo termina La Banda? La novela termina en dos mil... ¿Sacaron siete discos o cuántos discos acabaron sacando? Está ya no me acuerdo. Era una locura, digo, la cantidad de conciertos. A mí me dijo Pedro que iban a sacar tres. Ya no sé ni cuántos sacaron. Ya estaba ya... Obnibulado, ¿no? Pero fue una locura. La banda terminó... Bueno, más bien el proyecto de la novela terminó en dos mil seis. Y lo que nosotros pensamos fue, bueno, termina la novela. Pues esto poco a poco se va a ir apagando. Y por el contrario. O sea, el grupo empezó a cobrar una relevancia importante. Sin necesidad de la novela. Al punto que hicimos un disco en inglés. Ok. O sea, la disquera que en esa época era... Nosotros estábamos en Emmy. Y Virgin eran como hermanas. Virgin saca nuestro disco en inglés y nos iban a llevar a Japón. No, mamá. No se pudo por... No sé, por una... Pero yo recuerdo haber visto los... Flyers. Flyers de nosotros en japonés. Y nos iban a llevar a Tokio y al final no lo pudieron hacer. Pero fuimos a Francia de promoción. Fuimos a Estados Unidos. Seguimos haciendo giras por toda América Latina. No, fue una locura. Una locura. ¿En ese momento ya cuando estabas en los estadios ya habías abandonado el sueño de aviación? ¿O seguía en tu cabeza salido? No, ya, ya, ya. Ya había... Ya. Se había mermado bastante. Era... Estaba muy cabrón ganarle esta carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba mermado un poquillo. ¿Y cómo se toma la decisión de terminar? Bueno, yo entendía las características que tenía este proyecto. Era un proyecto que yo... Uf, le tengo un agradecimiento total. Sin embargo, pues yo quería hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo quería hacer otro tipo de proyectos. Y, literal, los derechos de la franquicia se acababan en diciembre de 2008. Entonces nos juntaron a todos y nos dijeron, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que esto continúe? ¿O quieren que esto termine? Y, pues, cada quien empezó a sacar sus inquietudes de qué era lo que querían hacer. Y yo expuse. Yo dije, bueno, yo quiero enfocarme y yo quiero enfocar mi carrera hacia otro lado. Entonces yo quisiera como dar un paso atrás. Y algo que más o menos estábamos todos en acuerdo era que éramos los seis. Y que éramos los seis sí o sí. Y eso fue lo que pasó. Yo me dediqué o intenté dedicar mi carrera en ese momento a enfocarlas a la actuación. Que era lo que me gustaba. ¿Cuál fue el primer proyecto que agarraste después de Rebelde? Pues es que durante Rebelde, cuando regresaban de vacaciones, yo seguí trabajando. Entonces, cuando regresamos de vacaciones... Cuando termina la novela y la banda sigue, tú estabas activo ya en... Exacto. Cuando regresábamos, cuando estábamos en la banda y había vacaciones, yo me regresaba a trabajar. Entonces me acuerdo que hice una película con Chris Hull, con Jimena Herrera, con Mónica Huerta, que se llamó Volverte a Ver, que era una comedia romántica. Luego hice una temporada de teatro en Semana Santa, que tuvimos nosotros vacaciones de Semana Santa. Yo me fui a trabajar a dar una gira de teatro. Luego, en el Inter también estaba haciendo una serie que se llamó Terminales, que la producía Televisa con Ana Claudia Atalancón. Porque yo quería seguir trabajando, ¿no? O sea, mi intención era, ok, yo quiero seguir actuando. Porque cuando terminar este proyecto es, ok, te va muy bien, eres el chico de Rebelde. Entonces yo quería mostrar credenciales y decir, ok, yo quiero seguir trabajando, yo quiero trabajar. ¿Y te costó un poco despegarte de esa imagen? Porque era un personaje tan grande, era un proyecto tan grande, que me imagino que se te asociaba al principio. Pues sí, sí, era complejo porque muchas personas me tenían catalogado de una forma muy específica. Pero yo sabía que lo único que requería era trabajo duro. Claro. Y ser constante, ¿no? Creo que hay, lo que yo creo es que hay dos puertas que son irresistibles. Es el respeto y el trabajo duro. Y eso te abre todo. Claro. ¿Hubo un punto de inflexión en donde encontraste en la actuación una vocación real? Porque una cosa es que te guste, pero ya una de, oye, quiero enfocarme en ciertos proyectos, quiero empezar a hacer cierta carrera, reflejar ciertos valores con los proyectos en los que me involucro. ¿Hubo algún punto en donde viste algo o a lo mejor tenías alguna referencia de alguien que te gustaba o cómo hacía las cosas o cómo manejaba su carrera? ¿O en qué momento encuentras en la actuación un camino para decirle que, órale, aquí podría ser algo que me guste mucho? Es que lo que inició siendo un juego, conforme fue pasando el tiempo, entendí lo bello de este proceso. Lo bello de que, lo bello que es ir a un set, desglosar un guión. Y esa idea que tú tienes en la cabeza, que estudiaste, o la propuesta que tú tienes en la cabeza, poderla plasmar y después ver en la pantalla y decir, ok, eso que hice, eso que pensaba funcionó y se traduce en la historia. Es increíble. Es, no tiene, bueno, es lo que me conmueve, es lo que me sigue, es lo que me mantiene todavía. Sí, el goce de la carrera creativa de ver tu trabajo plasmado en algo es un privilegio. O sea, hay muchos trabajos en donde no hay un resultado claro de qué es lo que estás haciendo. Sí, y entender que lo que tú estás haciendo es una pieza nada más. Y cuidar esa pieza y entender que esa pieza se va a interconectar con otras piezas de otros compañeros que van a hacer propuestas. Y de repente cuando empiezas a ver cómo la máquina empieza a andar en set primero, y después cómo eso se traduce a la pantalla, es increíble. ¿Siempre te gustó esta parte de trabajo en equipo? Sé que te preguntaron en Rebelde en alguna entrevista qué rol fungías tú, y hablabas mucho como de que eras como el conciliador. O el mediador, porque cada rato se peleaban todos, incluyéndome, incluyéndome, yo incluido. Sí, claro, es imposible. Digo cuatro. Y ya que me estás hablando que dormían en literas y que estaban siete días a la semana juntos, pues está cabrón que no va. Cuatro años juntos todo el tiempo, éramos literal una familia. Y algo, y una de las razones por las cuales funcionó bastante bien el proyecto era porque nos llevábamos bien. Nos llevábamos muy bien y sabíamos conciliar. Y eso fue algo que hizo que ese proyecto caminaba. ¿Hasta la fecha se ven? O sea, de repente se estén en un grupo de WhatsApp o algo así. Tuvimos un grupo de WhatsApp. Porque yo recuerdo que hicieron, es que, no sabes cuántas veces nos han querido juntar. Se me imagino. Sí, sí, sí. Y yo alguna vez en diciembre de 2019 yo dije, tengo ganas de verlos, ¿no? Tengo ganas de que convivamos todos juntos y que no nos quieran juntar para hacer una gira, para hacer un disco. O sea, vivimos un chingo de cosas. O sea, le dimos la vuelta al mundo. Invertimos una gran cantidad de tiempo siendo jóvenes, descubriéndonos también nosotros como este lugar en el mundo. Y eso lo compartimos. Entonces me surgió como una cosa de, güey, quiero verlos. Quiero reírme de lo que vivimos en las giras. Sin necesidad de hacer, que nos adquieren vender un disco, una gira. Eso ya. O sea, hacer un reencuentro real de seis amigos que se ven, que hablan. Y eso pasó. Nos vimos para Navidad. O sea, se armó un grupo de WhatsApp con la finalidad de una reunión. De reunirnos y de hablar como amigos y de abrir una botella de vino y hablar a calzón quitado de todas las anécdotas y de todos los recuerdos. Y para mí ese fue el verdadero reencuentro. Ese para mí fue el verdadero reencuentro. Eso fue lo que realmente voy a atesorar siempre. Más allá de todos los posibles negocios que quieran hacer. Y se hizo la reunión y ya el grupo se... No, y fue algo muy lindo. Y nos abrazamos y yo ese momento lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cómo es tu acercamiento para prepararte para un personaje? Digo, específicamente en esta última película, si quieres hablar cómo te preparaste. Pero en general, ¿varía película por película? ¿Varía por el tipo de personaje, el peso? ¿Cómo es en general? Pues es que varía. Por ejemplo, el baile de los 41, por tratar de generar como un contraste. Tres meses estuvimos ensayando sin parar toda la parte del vals. Un poco entender el tempo de la época. Trabajamos mano, o sea, muy, muy pegados con David Pablos. Y desde mi punto de vista, ese proyecto requería entender el tiempo de la época. Como ralentizar un poco todo. Porque nosotros vivimos en 2022. Estamos completamente acelerados. Y es como te vas a 1901 y ralentizas tu cabeza, tus ideas. Cómo bajar, ¿no? Y cuando yo tenía duda, me puse a aprender a tocar el piano. ¿Ok? Porque lo demandaba una escena. Entonces, cuando de repente decía, me iba a tocar el piano. Por ejemplo, en Que Viva México, era un proyecto muy grande. Entonces, lo que hacía era visitar el guión constantemente, leerlo, leerlo, leerlo. Lo leí, yo creo que 30 veces es poco. Haciendo anotaciones y cada vez que revisitaba el guión, hacía más anotaciones. Entonces, para mí y para todos los que estuvimos en esta película, El laberinto de la soledad fue un libro que fue como nuestra ancla. Sí, me acuerdo de haberlo leído en... Todos la leímos en la preparatoria o en la secundaria. Y es un libro tremendamente interesante. Porque habla de nosotros, de quiénes somos como mexicanos, de las máscaras que usamos, de cómo nos impactó la colonia. Sí, el malinchismo, el pachuco. Exactamente. Es interesantísimo. Entonces, cada proyecto es distinto. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una película y me estoy ejercitando mucho. Me encuentro respuestas cuando me estoy ejercitando o cuando estoy activo físicamente. ¿Por qué? No lo sé, pero... Cuando estás ejercitando. Ajá. Sí, a mí también me pasa mucho. Fíjate que platiqué hace algún tiempo con un güey que se llama Jason Silva, que también tiene un programa en Nat Geo que se llamaba... Brain Games creo que se llamaba. Ah, el chico que salía... Ajá, ajá, ajá. Pero está en inglés el proyecto. Está en inglés, pero es venezolano. Sí, sí, sí. El chico que salía y que empezaba a hacer en la calle como... Ah, no, 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 no. Miento, miento, miento. También era como un... Sí. Era, era... Sí, era con fondo blanco y salía como haciendo... Y tiene una serie en YouTube muy buena. Digo, no sé si la siga haciendo o la descontinua un poco, que se llama Shots of All. Pero yo lo seguía mucho o lo sigo mucho y lo acabé conociendo y grabamos un video. Y uno de los videos que grabamos era precisamente sobre este tema de por qué caminar te hace que te surjan ideas. Y de cierta manera el movimiento o el tener estímulos constantes, aunque sea visuales, hacen que tu mente se empiece a mover y te acaba escupiendo ideas. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando menos... Las ideas normalmente no es como que te digan, sino que te interrumpen. Ajá. Cuando bajas un poquito la guardia, tu inconsciente como que empieza a trabajar y pum, te avienta una ideita y es de que puta madre, estoy en una película chingada, tengo que... A mí me llegan cuando me despierto como esos... Ese minuto y medio que estoy un poco como intentando regresar a la realidad. Yo no sé si es como que estás completamente abierto, como que no hay filtros. Sí. Y me llegan muchas ideas. Pero ahorita, por ejemplo, en este proceso del proyecto que estoy haciendo ahora, me pidieron como un requerimiento que había que tener como un régimen específico, ¿no? Y lo estoy siguiendo. Y cuando de repente tengo dudas del personaje, cuando quiero... Voy a esa... Voy a la forma, ¿no? Claro. Por así decirlo. Y como que la forma me va dando un poco la pauta y como la guía hacia el fondo. ¿Cuándo te sientes listo para interpretar un personaje? Nunca. Nunca estás del todo listo. Sí. Para nada, ¿eh? Nunca estás del todo listo. Cuando haces una obra de teatro, y eso es muy interesante, cuando ya vas a estrenar, dices, mierda, 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 mierda. Pues venga, lo que haya. Y función 120, y sigues descubriendo cosas. Sí. Es increíble. Pero, o sea, ¿cuándo dirías que progresas? ¿Cuándo te empiezan a hacer sentido las acciones del personaje? O sea, ¿cómo...? Yo siento que nunca paras. Ok. O sea, yo creo que nunca terminas de descubrir al personaje. Nunca hay un momento en el que dices, ya lo entendí todo. Siempre, siempre puedes seguir escarbando y siempre puedes seguir descubriendo. ¿Le agrega otras dimensiones a tu carrera de actor y de, tanto de cine como de tele, la parte del teatro? Sí. ¿El rush es diferente? O sea... Sí, es... Primero que nada, el proceso creativo es, es fantástico, porque tienes varios meses en los que haces una mesa de trabajo, donde te juntas con todos los actores, donde todos discuten el proyecto, donde todos hacen acuerdos. Después es, ok, ya tenemos la partitura, ahora vamos a levantarnos y vamos a intentar que esa partitura cobre sentido. Y luego es el proceso de ir al teatro, ¿no? Y... y que estos... esta... esto que trabajaste en un espacio completamente ajeno al escenario tenga sentido. Sí. Y que esos trazos ahora cobren sentido en ese espacio que es completamente nuevo. ahora... y ahora incluir las luces, incluir el sonido y que todo eso sea una danza que tenga un equilibrio es... es increíble. ¿Y la parte de la técnica también es muy distinta? O sea, me imagino que es más exagerado, hablas obviamente más fuerte. Sí, debe de existir, bueno, una proyección. Depende, ¿no? Depende, pero sí, existen como ciertos tecnicismos que varían, ¿no? si estás en el cine, pues no es lo mismo que tengas un lente aquí y que tengas que ser... que tus pinceladas o que lo que vayas a decir sea mucho más suave versus un auditorio de mil doscientas personas, ¿no? ¿Y el riesgo de equivocarte se siente peor en el teatro? Es horrible. O en un set en donde hay a lo mejor gente con la que estás un poco nervioso de trabajar o eres nuevo. Es, es, es un rush que es un rush muy cabrón, es un rush muy cabrón, pero hace, hace varios, varios años hice una obra y me quedé en blanco. Ok. Me quedé en blanco y para, y fueron literal cinco segundos, pero para mí esos cinco segundos fueron una eternidad. Yo creo que a ti te va a haber pasado cuando hablas en público. Ahorita te cuento. No, cuando hablas en público porque estoy seguro que tú haces conferencias y hablas en público que lo tienes todo armado y de repente se te va, se te va la onda y dices, mierda, y esos cinco segundos se convierten en diez minutos en tu cabeza, ¿no? A mí me pasó en, hace mucho, hace como unos cinco o seis años cuando empecé, eh, me dio por, por empezar a escribir y recitar poesía y de hecho justamente a Jimena Sariñana le abrió un concierto en Oaxaca con Los Ángeles Azules con un poema que se llamaba Desde Casa pero tuve una experiencia bastante fuerte en donde me invitan a una marcha en Monterrey en la Macroplaza y había unos dos mil, tres mil personas, yo habría tenido unos veinte años y se me ocurre recitar un poema y yo como, como ya me había salido antes con cierta soberbia, me acuerdo que el poema lo terminé a escribir a lo mejor un día antes pero era un poema de tres minutos, era un poema muy largo y se me olvidó el poema Enfrenta la Macroplaza dos mil personas y me quedo paralizado y se me ocurrió empezar a improvisar, entonces empiezo a improvisar y a rimar en infinitivo y obviamente la gente se dio cuenta y lo que más me dolió es que empecé a escuchar como un sonido de lástima en el público como que la gente empieza a decir que ah y ya finalmente acabé diciendo gracias que me di cuenta que un recurso en la poesía es que si dices gracias pues la gente como que no se da cuenta que ya mira pues terminó medio brusco se cierra el telón entonces dije gracias me bajé y fue una experiencia bastante traumática pero sí que se te olvide es terrible y esas pausas hay pausas por ejemplo de dos o tres segundos hablando en público que para ti son eternas pero la gente no se da cuenta no las castiga tanto afortunadamente afortunadamente pero también esos esos momentos esos errores que de repente te topas en el escenario son o sea son anécdotas que de repente nos seguimos juntando y nos seguimos riendo claro y te hacen la piel más gruesa sí 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 totalmente también te involucraste en doblaje sí hice doblaje pero yo cada vez que hago doblaje y siempre lo digo yo soy un intruso porque hay grandes maestros del doblaje y en México se hace un doblaje espectacular y hay que tenerle respeto a las personas que sí son maestros en el doblaje y yo estoy muy agradecido y cada vez que me invitan yo sigo al director porque hay una ahí sí hay una técnica muy específica para poder hacerlo para poder hacerlo bien también es una profesión castigada económicamente ¿no? pues sí 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 bueno hoy en día se hacen mucho más contenidos ¿no? se hace más volumen pero pero sí en definitiva los compañeros actores de doblaje mis respetos mis respetos porque lo hacen increíblemente bien y contra viento y marea van ¿te queda alguna otra espinita de un medio que quieras experimentar? o sea algún otro formato digo ya hablamos de teatro cine televisión doblaje este te has subido a cenarios a cantar te queda o sea tienes alguno en mente que no has hecho y te gustaría intentar eh hace poco hace poco me tenía ganas de hacer un podcast ok me moría de ganas de hacer un podcast y pude hacer un podcast ¿empezaste tu podcast? no 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 es como una audioserie es una audioserie que fue una colaboración con Spotify y DC ah la de Batman la de Batman y puta madre fue un sueño fue un sueño también como que me invitaran a participar en este podcast en esta audioserie eh y hace poquito hice otro podcast que es eh bueno no sé creo que no va perdón si no pasa nada eh pero bueno tenía muchas ganas de experimentar eso y siempre tengo ganas de regresar a hacer teatro ok siempre 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 tengo ganas de de regresar a hacer teatro ¿dirías que el teatro es tu base? pues me gusta ¿te sona segura? me gusta me gusta me gusta saberme de lunes a jueves como mi fin de semana y saber que tengo jueves en la noche viernes sábado domingo es es algo que me gusta y esta no sé te pregunto es lo que también te afila un poco el las tus habilidades actoral o sea yo yo por ejemplo si me preguntaran ¿cuál es mi base? diría que es escribir o sea para mí cuando yo escribo me siento más lúcido en los podcast me siento más lúcido en los eventos en vivo cuando hablo entonces para mí mi base es escribir si dejo de escribir siento que todo lo demás empieza a caer ¿tú sentirías que el teatro es así o no? o lo tienes compartimentalizado el actuar en tele actuar en cine actuar en teatro es que para mí trabajar es trabajar ok y la forma a veces varía pero la intención y las ganas y como el compromiso siempre va a estar no importa el formato y no importa la ventana ok pero me encanta hacer teatro y me encanta estar en un set ambas cosas me gustan pero si tú me dijeras ahora ahora en este momento me encantaría volver a hacer teatro ahora ¿hace cuánto que no haces teatro? hicimos hace no mucho una como un experimento cuando estábamos en pandemia con Lorena Maza dirigió una obra que se llamó El Paraíso de la Invención la escritora era Isabela Coppel y estábamos Marina de Tavira Regina Blandón Luis Miguel Lumbana tu servidor y hicimos como una cosa en pandemia nos metimos al Teatro Milán completamente vacío y contamos hicimos esta obra de teatro un poco grabada es un híbrido entre pues como como llamarlo como un híbrido entre una película y al mismo tiempo como un tipo Dogville más o menos pero nos hacía falta el público eso es lo que ahorita si tú me dijeras que quiero es como esa experiencia volverla a revisitar Sí los formatos híbridos también están interesantes hace poco también vi una serie que sacó Luis y K con Steve Buscemi que es como una obra de teatro pero hecha serie y es muy experimental porque es muy conversacional y de repente hay tomas muy largas y no sé me gusta o sea se me hace y ahorita lo hablabas o cuando menos sí lo entendí yo en el tema de la actuación que entre más lo vas haciendo empiezas a entender un poquito más a profundidad los límites de tu campo hay una frase de David Lynch que dice que la primera vez que haces algo el medio se presenta contigo y la segunda vez tú te presentas con el medio una vez que entiendes la cancha empieza a hacer cosas de mayor profundidad y te empiezas a enfocar en cosas que a lo mejor no son tan superficiales y también te empiezas a relajar como el jazz el jazz es lo mismo o sea para poder improvisar tienes que tener un grasp de lo que es música para poder liberarte para relajarte ya cuando te relajas hay como una cosa en la que siempre te la tomas en serio pero al mismo tiempo dices bueno no pasa nada no pasa nada voy entonces eso eso también libera claro digo proyectos en específico que has hecho hiciste una película que se llama Venecia si en Venezuela en Venezuela esa es una película joder si en 2009 en Villa del Cine si si como fue ese acercamiento como terminaste en Venezuela se grabó si era una película que fue muy compleja porque era una situación muy era la situación ya se sentía muy tensa polarizada muy tensa yo recuerdo cuando llegué a Caracas en enero de 2009 estaban un plebiscito para ver si Hugo Chávez se podía reelegir ok y se sentía se sentía ya el mucha tensión en 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 Caracas pero la experiencia fue increíble increíbles compañeros de trabajo eh el director Jai Gazarian la verdad lo disfruté muchísimo Rudy Rodríguez que es una actriz muy importante en en Venezuela era la protagonista eh y bueno fue fue algo increíble la verdad como fue un reto también fue un reto muy 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 complejo como fue la la serie la de Sans 8 con los hermanos Wachowski si como fue esa experiencia güey yo me iba de pinta a los 16 años para ver Matrix y de repente 16 años después me topo a Lana y a La y a Lily en un set junto con James eh yo no podía creer o sea de repente estar en constituyentes y que hayan acondicionado una parada de microbus para que Lana para que Lily para que James se sentaran y vieran la escena y vieran la toma yo decía es que yo pasaba por aquí infinidad de veces y cada vez que ahora veo esa parada de microbus me acuerdo de Lana y la tienen muy clara increíble ver como esta serie que se lleva a cabo en ocho países distintos ellos ya la tenían completamente cortada en la cabeza son unos genios unas genias la película la película de Matrix es la uno es de mis películas favoritas yo soy ingeniero de software y esa película me me gustó bastante y las películas que se dan después creo que también son buenas pero esa película de Matrix uno es como la Rocky uno a mí por ejemplo Cloud Atlas me gustó mucha gente no la entiende pero como que mucha gente como que no le gusta o la ama yo soy de las que de los que aman Cloud Atlas y una de las primeras cosas que le dije a Lana le dije oye Lana amé Cloud Atlas y llegó y me abrazo y me dijo gracias no sabes que chingón porque tiene una cosa muy muy linda es una tiene una profundidad muy como como plasmas en una película que el alma es el personaje y no el personaje me explico como el alma va transitando en diferentes tiempos y de repente que una directora diga chingue su madre voy a hacer esta propuesta se requiere valor cabrón como como es tu día a día en este momento o sea como estructuras tus proyectos tu vida tus hobbies pues ahorita estoy filmando en Los Ángeles esta 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 película ahorita tuve la posibilidad de regresar a México para hacer este podcast contigo gracias llegaste cuando esta semana hace poco si esta semana voy a ver a mis hijos me los llevo a Valle de Bravo voy a conectar con ellos y después me regresaré a Los Ángeles para seguir trabajando terminar esta película y pues bueno estoy ahorita malabareando algunos posibles escenarios para finales de año y para para el 2023 de 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 emprendimientos fuera del medio creativo te te interesa hacer algo o estoy colaborando con con la el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados trabajamos en conjunto y tratamos de darles visibilidad a a a los refugiados estamos viviendo una crisis de refugiados hoy en día cuando piensas en refugiados inmediatamente la cabeza de muchas personas se van hacia a hacia otros lares pero la crisis que estamos viviendo en el Triángulo Norte de Centroamérica lo que está ocurriendo en Venezuela es algo muy complejo y realmente los verdaderos héroes son las personas que están en campo las personas que están literal dando todo para crear la diferencia en personas que tuvieron que huir de sus países por cuestiones de seguridad por inclusive hasta por el mismo por el mismo cambio climático o sea ya hoy en día hay desplazamientos porque la tierra ya no les da y mucha gente ni siquiera sabe eso entonces estamos colaborando con el alto comisionado con el ACNUR y pues realmente la labor que ellos hacen día a día es espectacular hace poco me tocó platicar con un comediante venezolano que se llama Nacho Redondo que está aquí en México porque salió de Venezuela porque por un chiste el gobierno lo estaba persiguiendo y se salió a Venezuela y tiene como 5 o 6 años sin ir como tengo entendido y es imagínate despedirte un día para otro de toda tu familia no puede regresar a tu casa y emprender y hacer una nueva vida en México por un chiste justamente eso y es increíble que en México cuando después de la segunda guerra mundial la acogida que nosotros le dimos a muchísimos españoles que salieron también huyendo de la guerra civil española y ellos fueron quienes construyeron gran parte de las artes gran parte de la cultura y nosotros el mexicano se caracteriza por ser una persona dadora una persona que recibe que acoge que somos buenos anfitriones ¿por qué tendría que ser distinto hoy en día? que es un poco de lo que va la película de Luis del tremendo racismo clasismo los prejuicios que constantemente estamos viviendo hoy en día y yo digo carajo ¿qué se trata? hay niños niños o sea hay niños que van solos que van solos caminando desde desde El Salvador intentando intentando ir norte niños solos de la edad de mi hijo sí puta madre perdón por mi francés pero está de la verga sí perdón sí se deshumaniza completamente los casos por verse como lejanos o por verse como algo que no es un humano sí pero cuando lo ves de primera mano pues no tienes otra reacción más que se te rompa el corazón sí y yo veo esos niños y yo veo las edades e inmediatamente pues pienso en mis hijos y digo ¿de qué se trata esto? esto no en la medida de lo posible desde mis posibilidades hay que hacer algo digo a veces tengo un micrófono enfrente y si puedo usarlo para cosas que realmente puedan hacer una diferencia en lugar de no sé lo digo con muchísimo respeto hablar de qué fue lo que comí al día de ayer o tú sabes a lo que me refiero ¿no? ¿eres una persona religiosa o espiritual? soy una persona respetuosa soy una persona empática y y respeto y respeto creo que eso soy una persona que respeta ¿qué qué tipo de series o películas te gustan a ti? ¿qué consumes en tu tiempo libre cuando no estás trabajando? ahorita estoy viendo la de Tyson ok está increíble increíble es la bioserie de Tyson este perdón Netflix está increíble y de Mike Tyson de Mike Tyson sí y acabo de ver una película hace hace ya bastante tiempo que me voló la cabeza que se llama The Worst Person in the World ok la peor persona del mundo me encantó ¿qué otra cosa? ¿te gustó el box? me encanta el box ¿sí? sí sí fíjate que un sueño que yo tuve alguna vez fue hacer la bioserie de Salvador Sánchez ok Salvador Sánchez fue uno de los boxeadores más talentosos que tuvo el boxeo falleció en un accidente de coche porque la fama le llegó muy rápido y se estampó se estrelló y si él no hubiera fallecido en ese accidente yo creo que hubiera sido uno de los hubiera o sea a la par de Julio César Chávez o chance y más sí me ha tocado platicar con algunos boxeadores y sí el estilo de vida que se les abre al ser campeones mundiales está bien cabrón me tocó platicar con con Marco Barrera con el terrible Morales y con Julio César Chávez no ha platicado deberías debe ser deberías íbamos a grabar justamente hace como un año y se acabó cancelando mi cumpleaños pero ojalá que se arme hace poco hablé con un gran compañero Armando Hernández que es un actor que él interpretó a Julio César Chávez y me contó la anécdota de que una vez estaba con Julio y lo empieza a remedar o sea le empieza a decir a Julio César hablar como Julio César y en eso se le queda bien y en eso Julio César se le queda bien y le dice así hablo pues sí cabrón a mí se me hace una persona demasiado auténtica no tengo el gusto de conocer una persona pero a lo que he visto en entrevistas se me hace una persona demasiado auténtica y sin filtros similar a Mike Tyson no sé si has visto el podcast por ejemplo que tiene Mike Tyson se llama Hot Boxing no no lo he visto el vato se pone hasta la madre invita a gente y a veces se mete hongos y a veces está perdido en el podcast y el co-host lo rescata pero es una persona que no tiene filtros porque es Mike Tyson y tú ves incluso las entrevistas de Mike Tyson en su prime y son aterrorizantes hay una no me acuerdo contra quién era pero hay uno que una rueda de prensa en donde le dice que iba a pelear contra otro güey otro peso pesado y le dice te voy a hacer mi novia y la cara de terror que tiene el vato y ves tú los careos y dices este carnal ya está perdido desde que empezó la pelea y tuvo una vida digo me estoy yendo por la bioserie yo sé que muchas de esas cosas son ficcionadas y son elevadas un poco de más para que la ficción ocurra pero pero vaya lo que tú dices la vida de los boxeadores no es nada fácil pero por ejemplo te voy a contar una anécdota cuando yo tenía fue en 1993 en 1993 que no me acuerdo pero era la pelea de Julio César Chávez contra el macho Camacho era un niño yo me acuerdo que yo fui con mi mamá y le rogué mamá por favor vamos a Telecable de Zapopan a Telecable de Zapopan a comprar la pelea porque quiero ver la pelea y en eso fuimos me acuerdo mi mamá y el moco de su hijo a las oficinas a pagar la pelea toda la cuadra o sea estábamos en mi cuarto porque te lo podían poner en una televisión y yo dije a ver perdón la brecha generacional pero comprabas una pelea o sea tenías que ir yo me acuerdo que fuimos a las oficinas de Telecable de Zapopan ¿qué te dan? ¿un acceso? ¿un código? pues digamos que esas como las las televisiones ves que había como canales restringidos que se veía así como tú pagabas y automáticamente te liberaban ese canal entonces tú ibas pagabas ¿pero por qué no lo hacías por teléfono? pues yo creo que mi mamá no como que como que mi mamá era una brecha ahí había otra brecha generacional le gustaba ir al lugar para pagar entonces yo le dije mamá llévame o haga fuimos y este y yo le dije mamá pero quiero que esté en mi cuarto entonces yo le dije a mi a mí a un amigo de la cuadra y entonces amigo le dijo a otro amigo y en eso el amigo se lo dijo al papá y entonces todo se corrió la voz y en eso todos estaban toda la cuadra estaba en mí en el cuarto de mi hermano y mío viendo la pinche pelea así todos güey todos ahí metidos en su parte éramos como 25 parecíamos parecíamos los niños de la prosperidad así todos metidos viendo la pelea de Julio César Chávez y el macho camacho este son pocos los peleadores que tienen esa capacidad de que el mundo se pare cuando va a pelear o sea Tyson y Julio César Chávez han sido esos ejemplos en donde se vuelven eventos sí y yo creo que ahora un poco más el canelo también el canelo el canelo se ha vuelto una un en su momento también las de Márquez contra Paquiao fueron sí no a lo mejor no a ese nivel pero sí fueron monstruos sí es que lo que tiene el mexicano es que es un apasionado y cuando le pega algo los mundiales el box podemos no comer pero vamos a ver la pelea o nos vamos al mundial no no nos bueno nos tocó porque fuimos a Phoenix vivir el fenómeno que fue Brandon Moreno en la UFC nos tocó ir a a la pelea en donde queda campeón y ver la explosión mediática que tuvo el güey acabó yendo con el presidente a presentar su cinturón y se volvió una figura pues que ahorita es la cara de las artes marciales mixtas sí fíjate que de las artes marciales mixtas no conecto tanto me gusta mucho el box porque me parece que es muy técnico sí y hay como una cosa más este desde mi punto de vista claro sin demeritar obviamente las artes marciales mixtas porque también tiene un nivel de complejidad donde tienes que mezclar jiu jitsu box muay thai y como mezclas todo eso y te vas a partir la madre es que lo que tienen las artes marciales mixtas a diferencia de muchos otros deportes es que si tú los comparas no sé 15-20 años antes a como están ahorita la evolución es increíble o sea al principio empezaron a pelear los rudos del barrio o los chingones de sumo con los chingones de jiu jitsu con los chingones street fighter y era realmente a ver cuál es mejor después el deporte se empieza a profesionalizar la UFC empieza a crecer empieza a ver más dinero y atletas realmente se empiezan a meter al deporte y ahorita tú ves una pelea y es muy muy técnica más si ves una pelea de alto nivel son juegos de ajedrez en distintas dimensiones pueden ser en striking o en lucha o en jiu jitsu yo lo que he visto de algunos peleadores es que muchos hablan sin tapujo diciendo no 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 yo soy mucho más sólido en el piso que en mi boxeo o de repente en patadas soy más sólido que en mi boxeo claro entonces es muy complejo tener un peleador que que sepa incorporar todo eso y que por eso a mí me gusta el boxeo más técnico el boxeo también yo lo disfruto y más ahorita que los pesos pesados se están volviendo a poner interesantes la etapa digo después de Tyson llegó Lennox Lewis y luego los Kilitsko mataron un poquito la división de los pesados pero ahora que ya no está en los Kilitsko y tienes personajes como Dante Wilder Tyson Fury incluso Andy Ruiz Jr. una vez le mandé un mensaje a Tyson Fury por Instagram y me lo contestó le puse oye este vas a perder y me lamentó ah te puso si 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 entonces yo le dije ah chingón gracias campeón pero te acuerdas contra quien iba a pelear este contra Wilder o contra fue justo después de la pelea que tuvo este el canelo que le rompió el maxilar y después porque estaba en la esquina de Billy Joe Sanders y cuando pasó canelo le empieza a cantar yo vi ese video de que Billy Joe empieza a cantar entonces ya la neta yo si estaba un poco ardido entonces le pues ya saben entonces le le escribí le dije vas a perder chingón que opinas del canelo el canelo es un boxeador lo que está haciendo en México no se le reconoce tanto porque existe este cangrejismo pero a nivel internacional es una locura incluso la pelea que acaba que acaba de perder la peleó en un peso que definitivamente no era el subito a ver está cabrón o sea lo hizo o sea todas sus divisiones todos los cinturones de esa división los ganó entonces ya no había más que hacer más que o subir o bajar y creo que nadie está entendiendo el logro que tuvo el canelo y hay muchos detractores que dicen no el canelo no es muy bueno el cuate tiene una técnica brutal y además este famoso mexican fighter este mexican style que dicen los gringos él lo tiene y al mismo tiempo es muy técnico cuando se suelta cuando lo sueltan y cuando va a atacar agárrate se va a empezar a apreciar mucho más cuando se retire van a empezar a decir ah la mano en retrospectiva va a ser de que si está muy cabrón a mí me parece que es un peleador muy completo y ya tiene una experiencia y se le nota se nota que ya se guarda un poco más estudia más al contrincante y sabe cuándo salir y se nota que tiene una disciplina cabrona sí empezó a jugar golf jugó un pro-am hace poquito y lo ganó no sé si lo ganó pero le ganó un torneo de golf lo ganó yo estaba platicando con Abraham Anser que es un golfista que ahorita está en Leaf Golf y hablábamos justamente del Canelo y creo que él jugó con él hace tiempo en donde el güey apenas estaba empezando y ahorita ya tiene no sé si tiene un dígito de handicap que llegar a ese punto de golf me estás hablando de ecuaciones bueno llegar a un dígito de handicap es muy difícil o sea te toma años y este güey llegó bastante rápido y ya es muy bueno jugando golf en cuestión de yo no tengo nada en contra del golf pero a mí me parece que el golf es como o sea creo que lo importante del golf no es el golf per se sino es todo lo que ocurre mientras estás yendo a mientras vas caminando y platican no no el fenómeno del golf yo si lo digo digo nos tocó Loreno Ochoa que también creo yo que fue una deportista muy infravalorada y lo que hizo mundialmente está bien cabrón fue la uno del mundo eso está bien cabrón y Anser y ahorita creo que es el once del mundo nada más como salió de la PGA ya no está bien rankeado pero en México tampoco el box no se valora mucho pero tú vas a Estados Unidos y el güey es una figura porque está compitiendo contra los más grandes y es un mexicano si deja una derrame económica tú ves los números de pay per view que tiene el Canelo versus otros peleadores y bueno todos mueren todos por eso lo dice el Canelo payday payday porque todos se quieren colgar un poco de de la derrama que deja él pues bueno fue un cierre bastante rap al podcast yo lo disfruté bastante algo más que quieras compartir que quieras agradecerte agradecerte de verdad disfruté muchísimo esta charla de verdad no siento que hicimos una entrevista siento que nada más hablamos de todo y de verdad te lo agradezco ha sido una experiencia increíble hombre canal de verdad un gusto conocerte gracias por aceptar la invitación si algún día andas en Monterrey nos podemos echar una parte si tú quieres yo estoy puesto y ahí nos vemos y ahí nos vemos y pues digo a toda la gente que nos está viendo los mandamos a ver la película que ahorita que esté haciendo el podcast ya se ha de estar estrenando que es que viva México gran película yo voy a ver el corte final porque me tocó ver la versión extendida lo cual aprecio me gustó mucho la experiencia gracias muchas gracias y qué chingona película la verdad es que me gustó bastante te agradezco te agradezco mucho y gracias por esto gracias por venir de pisa y corre y si estoy en Monterrey ahí echamos unas birras chingón suerte también en tu próxima película que estás grabando ahorita estás en Los Ángeles grabando estoy en Los Ángeles es una película que se llama Rebel Moon es para la plataforma de Netflix también es con Zack Snyder y pues creo que le cuelga para que se estrene le cuelga pues bueno a toda la gente que escuchó este episodio creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo que estén bien chingón gracias güey lo disfruté enormemente estuvo cabrón